Que bello es estar enamorado Estas de mi, a veces sueño contigo entre mis brazos Acariciando tu pelo y tu piel Y de alegría se llena mi alma Luego despierto y se vuelve el triste ser Correspondeme y hazme feliz Hazme vivir un mundo nuevo y mejor Deja calmar a mi alma el sufrir Ese sufrir que no me deja vivir Daré a mi ser la felicidad soñada Me querré como no he querido a nada Luró amarte en las buenas y en las malas Tú serás mi tren adorada Tú serás mi tren adorada A veces sueño que estás en mis brazos Acariciando tu pelo y tu piel Y de alegría se llena mi alma Luego despierto y se vuelve el triste ser En ti yo veo la felicidad soñada Haré lo que sea para que seas que amada Ven por seguro que te llevaré Al altar mi apellido te daré Correspondeme y hazme feliz Hazme vivir un mundo nuevo y mejor Deja calmar a mi alma el sufrir Ese sufrir que no me deja vivir Daré a mi ser la felicidad soñada Te querré como no he querido a nada Luró amarte en las buenas y en las malas Tú serás mi tren adorada Tú serás mi tren adorada Correspondeme y hazme feliz Y hazme vivir un mundo nuevo y mejor Hazme vivir un mundo nuevo y mejor Deja calmar a mi alma el sufrir Ese sufrir que no me deja vivir Daré a mi ser la felicidad soñada Te querré como no he querido a nada Luró amarte en las buenas y en las malas Tú serás mi tren adorada Tú serás mi tren adorada Música Música Música